¡Suscríbete al canal! La familia fue estafada y el personaje resultó no trabajar en EPM. Paola Molina, ¿cómo puede ocurrir esta insólita situación y qué le robaron a esta señora? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Ignacio y televidentes. Según la señora, la cifra robada fueron 85 mil pesos, pero más que eso es la preocupación porque según ella llamó a corroborar a EPM que el contratista fuera de la entidad. Según los afectados por el falso funcionario, siguieron las medidas de seguridad. Ellas no habían llamado a pedir que vinieran a revisar a ninguna parte. Ya él le dio, es que el número le dijo que llamara a EPM. Ella llamó, allá le dijeron que sí, que el señor trabajaba allá. El argumento fue cambiar un repuesto de la nevera que estaba consumiendo más energía de lo habitual. Él le cambió el aparatico, 85 mil pesos le dijo que valía, que porque si EPM venía directamente, que eso le valía 140 mil pesos y que se lo cobraban en la cuenta de servicios. El caso les pareció extraño y al corroborar de nuevo se dieron cuenta que no era funcionario de la entidad. Hablamos con funcionarios de EPM quienes ya tienen conocimiento del caso y manejan investigaciones al respecto. Al parecer todo se debió a una confusión de la funcionaria de EPM. Efectivamente la señora llamó a la línea de atención al cliente a verificar la identidad de esta persona. En la línea se cometió desgraciadamente un error. Le confirmaron que efectivamente sí era una firma que trabajaba para EPM, lo cual no es cierto. El caso sigue siendo investigado por la entidad. Además, tenga en cuenta que empresas públicas de Medellín nunca cobran efectivo. Recuerde estar atento al uniforme, a las credenciales y al documento de identidad del personal de EPM que quiera ingresar a su vivienda. Y de todas maneras, llamar a EPM directamente para corroborar que este pertenezca a la entidad. Compañeros, esta es la información que revisamos por el momento, pero ustedes tienen más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.